Soledad Soledad De un tiempo va a salir El recuerdo estoy sintiendo Que contigo estoy muy mal Soledad Soledad Algo nuevo está faltando El temor está llegando Abrazando todo en mí En mí, en mí Más soledad Que nada Porque llega sin llamarla Cuando no la quiero aquí Más soledad Que nada Yo preciso ser amada Necesito ser feliz Más soledad Más soledad Más soledad Que nada Porque llega sin llamarla Cuando no la quiero aquí Más soledad Que nada Yo necesito ser amada Más soledad 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 Más soledad